El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Y a veces Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Y vi La inmensidad Sin conocer La más frontera Tuve Sin descansar A mi manera Jamás Viviré un amor Que para mí Fue importante Corté Sólo una flor Y lo mejor De cada instante De aquel Y disfruté No sé No sé Si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez Tal vez Lloré O tal vez Reí Tal vez Gané O tal vez Perdí Ahora Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También Voy a seguir Hasta el final A mi manera A mi manera De la A mi manera A mi manera A mi manera Decorada ¡Gracias! Quizá también dudé cuando yo más me divertía Quizá me desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que afronté ser Como era y así logré vivir A mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué vivir Puedo seguir hasta el final A mi manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!